El Club San Lorenzo de Almagro fue despojado por la dictadura militar de su lugar en el mundo. Muy bien, y ahora vamos a hablar de la ley de rezonificación. Estamos hablando de San Lorenzo de Almagro que busca, de una buena vez por todas, volver a vuelo. La legislatura porteña aprobó este jueves, en sesión ordinaria, de forma casi unánime, la primera lectura del proyecto de San Lorenzo que impulsa la rezonificación del predio de la Avenida La Plata. 57 votos afirmativos y una abstención. Este fue el resultado del día de ayer, a donde fue acompañado por muchísimos hinchas del ciclón. Este proyecto no lo hizo ni el peronismo, ni el radicalismo, ni el socialismo, ni el liberalismo. Lo hicimos entre todos. Y es un ejemplo para la Argentina. Porque logramos personas que tenemos distintas miradas ideológicas, ponernos de acuerdo y trabajar mancomunadamente en una causa que nos trasciende. Miren si no necesita hoy la Argentina de este ejemplo. La iniciativa establece las normas urbanísticas necesarias en el polígono comprendido entre Avenida La Plata y las calles Inclán, Mármol y Las Casas. Los jefes de bloques parlamentarios acordaron a este expediente como uno de los temas principales del Parlamento porteño y cada bancada contó con 15 minutos para exponer sus argumentos sobre la ley. Si bien fue aprobada prácticamente de forma unánime, todavía falta para la aprobación efectiva. Sus hinchas dicen, con todo el corazón, ya hicimos dos canchas. Vamos a hacer tres. Y ahora nos vamos un repito a Italia. Giuseppe Raffaele, el técnico del Catania, ¿sabés qué hizo? Estaba al costado de la raya y de pronto veía que se le venía. ¿Y sabés qué? Cortó la avanza. Un momento insólito en el campo de Massimino de Catania, el entrenador del equipo local, entró al campo en el tiempo de descuento y justamente lo que hacía era quitarle y cortarle al jugador del Vibonese la jugada. Así que el incidente se produjo cuando su equipo vencía 2 a 1 a la visita. Una cosa verdaderamente increíble. Ahora recibió una sanción de cuatro partidos en esta situación. Esto sucedió en Brasil con el portuguesa londrinense, con un partido agónico, definiéndose sobre el final y con su entrenador que había sido expulsado, por supuesto sin público, debió ver el resto del encuentro en la tribuna. Y a partir de los goles de su equipo, esta celebración. Parece un hincha, atención, no me estoy confundiendo, no descrean de la información ni de este video. Pero el entrenador, mirá que hay festejos y festejos, pero este yo no lo vi nunca, totalmente sacado. O se habrá enterado, o se habrá dado cuenta que se viene el fin de semana largo. No sé. Y de festejos particulares a un golazo. Fue victoria por 4 a 0 del Marcas Balata. Pero atención, este jugador, téngalo en cuenta, eh. Lo volveremos a ver en algún momento. No tengo de menudo. A Teb Abu Bilal recibió el centro de la derecha. Y mirá de qué manera definió. Había otras formas, pero él utilizó la menos ortodoxa, pero que le valió este golazo que le mostré. Y mirá de qué manera definió.